En las costas de Oaxaca Señores, se ubica un pueblo Donde hay hombres de palabra Valen mucho y no en dinero En las costas de Oaxaca Señores, se ubica un pueblo Donde hay hombres de palabra Valen mucho y no en dinero Bailan las muchachas Bailan los abuelos Mi chilena la dedico Pa' mi costa y pa' mi pueblo Bailan las muchachas Bailan los abuelos Mi chilena la dedico Pa' mi costa y pa' mi pueblo De mi costa no me olvido Porque tiene sus palmeras Playas y mares bonitos Y también a mi morena De mi costa no me olvido Porque tiene sus palmeras Playas y mares bonitos Y también a mi morena Bailan las muchachas Bailan los abuelos Mi chilena la dedico Pa' mi costa y pa' mi pueblo Bailan las muchachas Bailan los abuelos Mi chilena la dedico Pa' mi costa y pa' mi pueblo Si me quieres visitar En Tatal, Pepec te espero Para trabajar mis tierras Si señor, yo soy chilero Si me quieres visitar En Tatal, Pepec te espero Para trabajar mis tierras Si señor, yo soy chilero Bailan las muchachas Bailan las muchachas Bailan los abuelos Mi chilena la dedico Pa' mi costa y pa' mi pueblo Bailan las muchachas Bailan los abuelos Mi chilena la dedico Pa' mi costa y pa' mi pueblo Bailan las muchachas Bailan los abuelos Mi chilena la dedico Pa' mi costa y pa' mi pueblo